Oye, Roberto Palazuelos, ¿cuál crees que sea la sensación de la gente? ¿Te vamos a querer más o nos vas a caer gordo con tu reality? Mira, si en este negocio todos supiéramos la fórmula, pues todos haríamos primer lugar de rating. No sé, Gus. O sea, tú cuando saliste aquí no sabías, ¿me entiendes? Entonces, no sé, yo lo único que sí puedo ver es que MTV está vuelto loco con el material. Me dicen que se superó 10 veces más de lo que ellos pensaron. Se ahorraron mucha lana, porque de alguna manera soy un personaje que tiene mucha infraestructura. Exactamente. Y a ver, por ejemplo, rentar mi casa en Acapulco, en la playa, en Las Berizas, te costaría 5 o 6 mil dólares al día. Le facilitaste todo. Gratis. Mis Ferraris, otros 5 mil al día. O sea, yo les conseguí todo, aviones, helicópteros, casas, yates, de todo, de todo absolutamente. Pero te pagaron bien. Me pagaron bien, pero ahora les voy a cubrar más. ¿Tienes contrato por más? ¿Por cuánto tienes contrato por más? Nada más por una, porque sería una tontería firmar por dos, porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Pero yo creo que vamos a firmar por la segunda muy pronto, Moni, si Dios quiere. Y bueno, mira, en estos momentos del país, con violencia, con cuestiones económicas y demás, yo creo que el mexicano, necesitamos darle a los mexicanos un entretenimiento puro para que se rían. Ahora, lo que van a ver es a Roberto Palazuelos, sin tapujos y sin nada, ¿me entiendes? De hecho, tuve muchos jaloneos con ellos, porque de repente me querían imponer algunas cosas, y yo decía, no, brother, esto no va conmigo. Mira, por ejemplo, una, por ejemplo, de repente un día, que además lo quiero mucho, porque es una muy buena persona, pero de repente llega un día y veo al potro de Aka Shore, digo, ¿y qué onda con el potro? No, pues es que lo vamos a meter, para no sé qué le dije, brother, pero es que el potro me cae toda madre, pero somos de diferentes mundos, no es una persona con la que yo me lleve, pero bueno, entró, hizo una participación en un capítulo muy bien, pero sí se lo dije a MTV, le dije, es la última vez, porque yo tengo muchos personajes en mi vida, que son reales míos, y yo no quiero que traigas cosas de lo que yo no soy. ¿A quién vamos a ver de tus cercanos? Pues mira, vamos a ver a Andrés García, que bueno, eso fue una joya, vamos a ver a Leonardo, vamos a ver a mucha gente, pero vamos a ver a muchos amigos más que... Oye, ¿sabes dónde debiste haber grabado? ¿A dónde? En Los Pinos, no manches, a ver, a ver, ya ni existió, a ver, espérame, ¿todavía existió? Porque cuando yo lo saqué, cuando yo lo saqué en mi visita a Los Pinos, me puse ahí frente a una estatua, creo que era el Miguel de la Madrid, y le digo, no hombre, aquí los reventones que se hacían, y el burro se sintió mucho, ¿qué por qué lo mencioné? Ya, burro, esa payaso. Pues mira, es que yo no sé por qué el pueblo de México hace tanto rollo con eso, cuando yo estaba en ese rollo, tenía la edad de ella, o dos años más. Claro, chavitos. O sea, yo ni sabía, ni entendía, ni política, ni nada, yo era un adolescente pasándomela bien, y punto. Y ahí donde dicen que están las estatuas no armábamos reventones, ahí armábamos carreras de motos, papito. No, en serio, carreras de motos, hablábamos de partidos de fútbol, digo, ¿yo qué culpa tengo de ser mexicano y haber sido amigo de los hijos del presidente? Eso no es un delito. Creo que no. Malo que yo hubiera hecho negocios, yo nunca he hecho un negocio con el gobierno, no me interesa hacer negocios con el gobierno, son mala paga, no son derechos, no son éticos, no digo de este, sino todos, cualquier parte del mundo, hacer negocios con el gobierno es lo peor. Yo, gracias a Dios, sé hacer dinero de otras formas, no necesito estarle mamando chicha al gobierno, eso déjaselo para la gente que no sabe. Yo soy abogado, ¿lo entiendes? Soy buen abogado y descendo de una familia de grandes abogados y aparte soy turistero. Entonces, yo sé hacer Milana. Y muy amiguero, que eras muy amigo del charro, ¿no? Bueno, el charrito fue después. De Emiliano Salinas. El charrito fue después, antes fue con Gerardo, Federico. Lo que pasa es que, mira, se siguió el rollo, porque cuando jugábamos fútbol, llegaban los hijos de los secretarios de Estado, pues ahí convivías con ellos. Entonces, cuando ya se hacía presidente, pues ya era automático. Claro. Ya era automático. Pues imagínate nomás lo que vamos a ver. 18 años en Los Pinos, papi. ¿Mañana, Roberto, verdad? ¿Mañana? Sí, pero de Los Pinos casi ni hablábamos. No, de su reality, mañana empieza. Oye, 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 el que quiera a Los Pinos que pague su bol... Ah, no es gratis. No es gratis, amigo. Oye, deberías de contar cuando se fue el carro ahí al mar. Con el burro. Lo de la serie, ¿sí? ¿Existió? No, eso fue mentira, como todo lo que dijeron. Fue mentira, sí. Muchas cosas dijeron que son mentiras. Mira, eso de que se fue al carro, en realidad nunca fue así. Sino que en casa de Miguel Alemán estaba parado ahí un como jetita Volkswagen de los viejitos. Y el pinche Luis Miguel lo aventó al agua con el burro. Ahí en casa de Miguel Alemán. Eso fue lo del carro. Nunca se cayó al carro con una niña ni nada. Ni tampoco hice yo una fiesta en el Baby O para celebrar lo de muchachitas. Ni tampoco llegó Miki y se rió de mí por lo de muchachas, porque él no es así. Y por otro lado, tampoco le reclamé yo que no veía a su hija, Michelle. Y tampoco le reclamé yo de su mamá. Y luego que me llevó a dar viajes por el mundo. No manches, ya no quiero hablar. Que su avión no llegaba ni a Guadalajara, ¿verdad? Lo dijo el letro yo. La autonomía daba la quiera. Yo ya hice las paces. Con las ueras te quiero. Yo una cosa sí te digo, yo le deseo todo el éxito del mundo en la segunda parte de los series a Luis Miguel y a Toño Cue y a Miguelito Alemán. Y yo creo que sí va a haber, están mal informados, señores. Va a haber. Y también va a haber de palazuelos. Así que bueno, van a tener mis reyes para hasta el 24, cabrones. Gracias. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.